Hace 30 años se estrenaba en Estados Unidos Terminator 2 el juicio final, concretamente en julio de 1991, película que secuela directa de Terminator, ambas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger en el papel de Terminator y Linda Hamilton como Sarah Connor. Además, en esta ocasión contaremos con Edward Fulon en el papel de John Connor y Robert Patrick como el T-1000, aunque este rol lo iba a interpretar Billy Idol, el cual no pudo realizarlo por un accidente de moto. En el futuro, las máquinas dominan el planeta guiadas por la inteligencia artificial Skynet que usa a los Terminators como herramientas para exterminar a los humanos que siguen ofreciendo resistencia, los cuales están liderados por John Connor, con lo que el plan de Skynet consiste en enviar un Terminator al pasado para que elimine a John Connor siendo este un adolescente, pero la resistencia decide hacer lo mismo, enviar a otro Terminator cuya misión será proteger al joven Connor. Así que nos encontramos ante una película con mucha acción, tras la cual vinieron varias secuelas como Terminator 3, La rebelión de las máquinas, Terminator Salvation, Terminator Genesis y Terminator Destino Oscuro, que no pudieron igualar el nivel ofrecido en esta segunda película, que como en la primera también la dirigió James Cameron. Destacar que la película cuenta con un final alternativo que nos traslada al futuro, donde vemos que finalmente consiguieron cambiar el rumbo de la historia. Terminator 2, el juicio final, contó con un presupuesto de unos 100 millones de dólares y consiguió ser la película más taquillera de 1991 con una recaudación mundial de 520 millones de dólares. Además, logró seis nominaciones a los Oscars, de los cuales ganó cuatro de ellos, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Especiales, aunque no consiguió los premios a Mejor Montaje y Mejor Fotografía. Destacar también el premio recibido en los MTV Awards a la canción You Could Be Mine de Guns N' Roses. Hablemos ahora de algunas curiosidades de esta película. La hermana gemela de Linda Hamilton apareció en la escena en la que el T-1000 toma su apariencia, con lo que no se trataba de una escena con Linda Hamilton por duplicado. Desgraciadamente, Leslie Hamilton falleció en agosto de 2020. Aunque la película cuenta con otra escena con hermanos gemelos, ya que el T-1000 toma la apariencia de un guardia de seguridad antes de asesinarlo. Durante el rodaje de la película, Edward Fulon creció varios centímetros y además le fue cambiando un poco la voz, con lo que tuvieron que modificar en postproducción para que sonara igual durante toda la película. Te ordeno que no te vayas, te lo ordeno. Te ordeno que no te vayas, te lo ordeno. Es lo que tiene contratar a chavales en pleno crecimiento. Linda Hamilton tuvo que someterse a un severo entrenamiento para esta película durante 3 horas diarias, 6 días a la semana, en un total de 13 semanas. Además, tuvo que aprender algunas disciplinas de artes marciales. Una mujer entró en el set de rodaje pensando que el bar de carretera era real. Así que Arnold, que andaba en Bermudas, le dijo a la mujer que se encontraba en un bar de striptease. Por supuesto, la película tiene errores, algunos muy grandes, como por ejemplo, un miembro del equipo técnico que se estaba dando un paseo mientras rodaban una escena, el camión que sufre varios daños y todos se reparan mágicamente, como los parabrisas que se caen, pero que vuelven a estar colocados, el eje delantero que se arregla solo, o uno de los focos que aparece intacto después de romperse. También podemos ver un muñeco conduciendo el camión antes de estamparse. También vemos la cabeza de un especialista que conduce un coche de policía durante una escena, o sobre todo, verá a los cámaras filmando desde un vehículo. Aunque hay muchos más, así que si queréis vídeo de errores, pedidlo en comentarios, que es gratis. Terminator 2 nos dejó alguna frase en el recuerdo como pueden ser. No sé por qué lloras, pero es algo que nunca puedo hacer. Ahora sé por qué lloráis, pero es algo que yo nunca podré hacer. Hasta la vista, baby. Sayonara, baby. I'll be back. Volveré. A Terminator can learn the value of human life. Maybe we can too. Un Terminator puede aprender el valor de la vida humana. Tal vez nosotros también podamos. Ante el éxito de Terminator 2 se lanzaron varios juegos basado en la película. Destacamos principalmente la máquina arcade, donde tenías que disparar con un arma mientras te aparecían enemigos random y además podías compartir la experiencia jugando con otra persona. También tenías versiones para ordenador, como por ejemplo la de Spectrum, de la cual hicimos un vídeo. No podía faltar tampoco las versiones para consola. En este caso también hicimos un vídeo sobre la versión de Game Boy. Y no nos olvidemos de los crossovers de Terminator vs. Robocop. Como viene siendo habitual con las películas famosas, se hicieron copias de Terminator 2, pero una de las más bizarras en la película india, Jani Dushman, Eta no Kikahani de 2002, de casi 3 horas de duración, y candidata firme para aparecer en un vídeo de nuestra sección de películas horribles. Ya de remate no podía faltar su versión de adultos, además de parodias televisivas como Scovator. Tú, necesito tu ropa, tu bota y tu motocicleta, ahora. ¿Y no quieres el coche? ¿O es que no tienes coche? Mi carro me lo robaron anoche cuando dormí. ¡Coche! El éxito de la franquicia provocó que salieran cómics oficiales basados en la película original y series regulares como de Terminator, o incluso extraños crossovers con Transformers o Superman. También fabricaron juguetes, y a día de hoy aún siguen saliendo a la venta figuras de la saga de gran calidad como las que diseña Hot Toy o también las de NECA. Aunque la palma se la llevan las figuras baratas que puedes encontrar en bazares o tiendas como AliExpress, que son bastante pochas y que por lo general no tienen ningún tipo de licencia oficial. También hubo juegos de mesa como el de EMB. Para terminar con el merchandising destacar también la recopilación musical de Máquina Total 3 que aprovecha la imagen de Terminator. En conclusión, Terminator 2 es una película imprescindible para los amantes del cine de acción y de ciencia ficción, y que si aún no la viste, deberías verla ya. Si os ha gustado el video dadle a like, compartidlo y suscribíos al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias!